Ya descansa ¡Medalla! ¡Medalla! ¡Los ojos puestos! ¡Ahora! ¡Ves que chipe el ojo! ¡Ánimo! 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 ¡Acá a este lado! ¡Ya llegó el agua! ¡Ya está el agua! ¡Llegó el agua! ¡Allá está el agua! ¡Agárren el agua! ¡Allá arriba! ¡Arriba! ¡La escalera! ¡La escalera! ¡La cañoneta roja! ¡Acá hay agua! ¡Acá hay agua! ¡Bájense! ¡Agárrenlo! ¡Cerdel! ¡Cerdel! ¡Gracias! ¡Bájense! ¡Llegó el agua! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ahora de vuelta, gente! ¡Ahora de vuelta! ¡Pedro! ¡Pedro para atrás, uno! ¡Igual para atrás! ¡Pedro! ¡Ya llegó el agüita! ¡Ya llegó el agüita! ¡Ánimo! ¡Ahí está! ¡Ahí está la medalla! ¡Excelente! ¡Un trago! ¡Vaya por la medalla! ¡Ahí está! ¡Ale! ¡Tenemos nada! Eso es... ¡Ale! ¡Uno! ¡Ey! ¡Cále! 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 ¡Méjate! ¡Méjate! ¡Arriba el placer! ¡Métete! ¡Salud en YouTube! ¡Pura Pulici! ¡Pura Puliciarte, vente! ¡El quiso el hoyo! ¡El quiso el hoyo! ¡El quiso el hoyo! ¡Ahí está! ¡El quiso el hoyo! ¡Esto es cierto! ¡El quiso el hoyo! ¡La mesa! ¡Nos vemos los que vengan! ¡Entra el cuyo! ¡Entra loco! ¡Vita la mesa! ¡Pues un saludo! ¡Tno, Obama! ¡Suscríbete, y pate en el ámbito! ¡Señor, maravilloso! Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Qué perroso Me salen, me salen por rosas Otra vez Y la alma Chepi Chepi Video Cierro, cierro, cierro Una vez No, haceme una mujer Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡Juntense! ¡Juntense! ¡Es para YouTube! Es video, ¿no? Tomo, ya van a salir, wey. Tengo rato tomándola a todos. ¡Juntense! Una torre humana. ¿Puedo sacar de qué? Una torre humana. ¡Está campeona! ¡Qué alejante! ¡Cuándo! ¿Cuándo? ¿Una tabla o la tabla? ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Se empiece a comer, ¡se empiece a comer! ¡No se empiece a comer, ¡se empiece! ¡No se empiece a comer, ¡se empiece a comer! ¡Sale, este empiece! ¡Vamos a tomar el cuarto! ¡Bolita, bolita, bolita, bolita! ¡Bolita, bolita, bolita! ¡Bolita, bolita, bolita! ¡Bolita, bolita, bolita! ¡Bolita, bolita, bolita!